A ver, y el amarillo Corre, corre, corre A ver, a ver, a ver Hola, 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 chicos y chicas ¿Cómo estamos? Espero que te estemos muy bien Mi nombre es Tifa y estamos con Ale Hola, con Benny Hola, y con Morita Hola Y hoy vamos a jugar otra vez la ruleta Pero con Youtubers Y al final el que tenga más Youtubers va a ganar Yo voy a ganar Vamos, vamos, vamos a agarrar las cosas Venga, venga, venga Aquí es el arco, lo tengo, lo tengo A ver, a ver, ¿quién agarra el arco primero? Espero que venga, venga Uno, dos, tres ¡Ay, una! Lo tengo, Morita, a ver ¡Robo! A ver, ahí, Morita se va a lo grande ¿Quién es ese? Es Vita A ver, ¿quién sigue, Benny? Yo, 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 yo A ver, a ver, a ver Quiero ver al azul ¿Azul? A ver, a ver, a ver Azul, azul, azul ¡Uy, la vejetita! ¡Vita! Madre mía A ver ¿Quién sigue? Dale, 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 dale ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Agarra, dale ¡Hala! Pero qué cosa Pero qué cosa Amarillo ¡Amarillo! ¡Cuál es ese, sí, 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 sí! ¡Hala! ¿Quién es el Milo? ¡Madre mía! A ver, ¿quién sigue? ¡El arco, el arco, el arco! ¡Te toca, Timon, Timon, Timon! ¿A quién me tocará? A mí Falta el verde, ¿cierto? Sí, sí, sí ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Verde! ¡Venga, venga, venga! ¡Hala! ¡Me tocó a Adri! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡A ver, otra vez! ¡Toma, morita! ¡Ven, ven! ¡Toma, toma, toma! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven y murió! A ver, a ver ¡Ole, toca! ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Azul! ¡Hala! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Yo quiero rojo! ¡Rojo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, rojo, 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 rojo! ¡A ver! ¡Uy, la! ¡Al que me tocó a mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, ale, sigue, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos, vamos! ¡Los que tengan paz iguales son los que van a ganar al final, ¿vale? ¡Ok! ¡Vale, vale, vale! ¡Gorita, ¿dónde estás? ¡Aquí! Esta mujer me preocupa cuando desaparece Siento que ya sé ¡Dios mío! ¡Aquí, vay! ¡Perde amarillo, parde! ¡Perde! ¡zem entra! ¡¿ abundantese qué? ¿A quién le toca, a quién le toca? ¡Perde amarillo! ¡Perde amarillo! ¡Aquí, a ese! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡No! ¡Aprende! ¡Corre, corre! ¡Corre! Pero cuál era el negro A ver, ¡vejeta! Ay, necesito que me salga un igual ¡Tampos, Dios! ¡Vamos, vamos! Toma, morita, toma, toma, toma Todo tuyo Está, 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 está A ver Verde ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El verde, el verde, el verde! Verde acá Hasta aquí ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Pita, pero le salió dos veces! ¡Sí! ¡Lo va ganando, morita! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue, vení, dale! ¡Dame, dame! ¡Pero qué me pudo! ¡A ver, quiero! ¡Aaah! ¡Pero qué haces! ¡Azul! ¡Azul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, esta! ¡Pero madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Falta el verde! ¡Falta, dale, falta, dale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, dale, vamos, dale! ¡Y esto! ¡Qué conozco! ¡El cualquiera! ¡Cualquiera! ¡Rojo y amarillo! ¡Rojo! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Vamos, corre, corre! ¡Vamos, corre, corre! ¡Vamos, corre, corre! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Y por eso! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yo no vi nada! ¡Le juro que vi ese vacío! ¡Ok! ¡Y por eso! ¡Y el amarillo! ¡A ver! ¡Y el amarillo! ¡ BETRO! no pero porque otra vez pero no pero eso es trampa es trampa madre mía a ver sigue beni yo no tengo narco a ver loco el rojo el rojo aquí 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 pero ya va dos veces vegeta porque se quedó venimos la jugada madre mía vale 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 sigue a ver chicas a ver 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 jajaja queda queda ya sigue verde y azul vale vale pero ya fuerte vamos 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 verde 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 vete 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 uy mi madre madre mía cae el último ahí voy 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 que voy a ganar esto compañera qué se larga por hay lo que hace algún que hace yo bueno me en no sé qué está pasando ahí les voy a bañar por Barra fan Tomo, tome, tome, tome ¡Ya, ya, ya! Pero es un niño ratas ¿Es usted? ¡Golita! ¡Uy! ¡Que la apunte al pescado y la disparo a Borita! ¡Me mato en los bodeo! ¡Ahí va! Cualquiera ¡Eh! 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 ¡Por keeping a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Azul! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Enabé coincidence! Azul, azul, azul Y azul me toca ¡Melo! ¡Melo, mira, chicos! ¡Vamos para arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Esperen todos aquí! ¡Esperen, esperen! ¡Chicos! Estamos todos preparados ¡Para! ¡Ahí siempre, Morita! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ok! ¡Venga, vamos a hacer esto! ¡Cada uno de sus esquinas va a poner todos sus cuatro muñecos! ¿Vale? ¡Ok! ¡Vaya, vayan a sus esquinas! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No me tiran! ¡Me tocó Milo! ¡Vegeta, Adri! ¡Y Milo! ¡Ya están! ¡No! ¡No me tocó! ¡Adri! ¡Adri! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡No, falta! ¡Avisen, avisen! ¡Yo creo que voy a ganar! ¡Ya, ya! ¡Listo! ¡Listo todos! ¡Sí! ¡Empecemos por Morita! ¡Venga, venga, venga! ¡A ver! ¡Uy! ¡Pero qué es esto! ¡Algo me dice que es estrafa! ¡Cada! ¡Vení, no lo hagas! ¡No! ¡Morita, Morita! ¡No! ¡No, no, no me tires! ¡Ok! ¡Morita va! ¡Morita tiene tres puntos! ¡Vamos a ir por Ale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uy! ¡Me sacó! ¿Qué pasa? A ver, Ale tiene dos puntos Porque tiene dos iguales A ver, Benny tiene Uno Tres puntos Tiene igual que yo, empate Yo, 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 yo Yo tengo Dos puntos Yo tengo dos puntos Les hablo desde el cielo Bueno, chicas Espero que les haya gustado mucho Este video, espero que les haya pasado muy bien Ha quedado empate Morita y Benny Pero yo quiero que todos en los comentarios pongan ¿Quién creen que debería ganar? Morita o Benny Quiero que todos le pongan en los comentarios, chicos Espero que les haya gustado muy bien, espero que les haya gustado muchísimo A mi nombre es Tima Y nos vemos hasta el próximo Bye, bye ¡Adiós! 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 ¡Adiós!